Me dice una clienta nueva, quiero que me cortes mi yarda, pero quiero que lo cortes hasta abajo. Quiero que lo peles hasta abajo, para que me cortes la yarda cada mes. Y yo le dije, se la voy a cortar, pero le voy a cobrar tanto. Y si quiere cada mes, no se lo voy a hacer cada mes. Y se lo voy a hacer cada semana, porque si lo hago cada mes, no le va a gustar el precio que le voy a dar.